Me place externar una cálida felicitación a todas las personas que tienen la honrosa responsabilidad de servir como secretarias del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Este despacho valora el trabajo encomiable que llevan a cabo las secretarias con la mayor dedicación y entrega para garantizar el desarrollo óptimo de esta institución del Estado Dominicano. En tan especial ocasión nos enorgullece rendirles homenaje de reconocimiento a las secretarias de este Ministerio y de todo el país. Gracias por ver el video.